Hola que tal amigos les saluda Andrés Villa y sean bienvenidos a un nuevo video en esta ocasión un top 13 con los mejores juegos de First Person Shooter para Xbox 360 ¿Por qué un top 13? Hice ya hace algún tiempo un top 7 con los mejores juegos del género para Playstation 3 por lo cual quise hacer este video como una especie de complemento para formar un top 20 para ambas consolas por lo cual algunos juegos que estuvieron allí pues no estarán en este top también te recuerdo que este top está basado únicamente en mi opinión personal por lo cual te invito y además sería un gran honor para mi que compartieras tu opinión con tus juegos favoritos de este género para esta gran consola sin ser más, comencemos con el top Número 13 Sniper Gods Warrior 1 y 2 y Enemy Front todos tenemos uno o algunos juegos que los demás lo consideran malos e incluso tu sabes que no es que sean los mejores juegos del mundo pero que resultan muy divertidos cada vez que los juegas y para mi eso es lo más importante personalmente me gustan mucho los juegos con escenarios naturales como selvas o desiertos por ejemplo y además los juegos de francotiradores también me gustan bastante incluyo también Enemy Front ya que es un juego muy similar hecho por la misma compañía pero que tiene una ambientación muy diferente así como también más variedad de armas tal vez como digo no sean los mejores juegos pero si que me gustan bastante me resultan muy divertidos y por esa razón están en este top Número 12 Homefront juego desarrollado por Chaos Studios y publicado por THQ en el año 2011 lo que más me gusta de este juego es su historia y ambientación que los pondrán en situaciones bastante crudas y en ocasiones algo desagradables pero que le dan originalidad y crean una buena inmersión en la historia y en las situaciones que nos plantea un shooter notable que tuvo una especie de secuela llamada Homefront The Revolution que tuvo muchos problemas en su lanzamiento que le afectaron demasiado a un juego que realmente prometía bastante una lástima número 11 Rage ID Software se olvidó por un momento de sus principales IPs como lo son Quake, Doom o Wolfenstein para traernos un extraordinario shooter que también tiene mecánicas de conducción y algo de exploración en el juego tenemos una ambientación post apocalíptica donde somos un superviviente e iremos completando gran cantidad de misiones tanto principales como secundarias para lo cual tenemos que comprar lo necesario para completarlas un excelente juego que además visualmente es espectacular número 10 the darkness un juego en el que por cosas que no voy a decir porque eso de hacer spoiler como que no es como muy bueno tenemos poderes demoníacos los cuales son espectaculares tanto visualmente como lo bien integrados que están en el juego pero no solo estas serpientes se ven geniales sino que los demás detalles también están muy bien pero lo mejor de todo es el argumento tanto la historia como la manera en que se cuenta de verdad que está muy bien este juego es brutal si no lo has jugado dale una oportunidad que de seguro no te va a decepcionar número 9 crisis 2 la saga crisis destaca sobre todo por su impresionante aspecto visual en crisis 2 a diferencia de su primera entrega no tenemos escenarios tan amplios pero si tenemos algo más de variedad en ellos donde el diseño y apariencia de cada uno así como el de las distintas armas están muy bien un juego divertido con una campaña muy buena de muy buena duración también y que personalmente es mi favorito de la serie a ti te gusta la saga crisis cual es tu juego favorito de esta saga comparte tu opinión en la caja de comentarios número 8 rainbow 6 vegas 2 excelente shooter táctico de ubisoft donde lo que más me gusta del juego es lo bien estructuradas que están cada una de las misiones donde en todo momento nos ofrecen maneras distintas de afrontar los objetivos otros aspectos que también me parecieron muy buenos fueron la apariencia y la personalización tanto del equipo como de las distintas armas el multijugador de igual manera está muy bien integrado y te asegurará muchísimas horas de diversión número 7 Battlefield 4 aunque personalmente sigo prefiriendo Battlefield Bad Company 2 Battlefield 4 también es un juegazo con un modo historia que nos da variadas situaciones, ambientaciones y que a mi parecer mejoró bastante con respecto a su anterior entrega pero sin duda el punto fuerte de este juego sigue siendo su modo multijugador donde se crean multitudinarias partidas en los enormes escenarios lo cual le convierte a Battlefield 4 en una de las mejores experiencias en cuanto a shooter multijugador online número 6 Wolfenstein The New Order un excelente juego con un estilo clásico muy particular que demuestra una vez más que los shooters sin multijugador pueden ser juegazos muy divertidos los personajes y la historia de este juego son muy interesantes así como su peculiar ambientación donde combatiremos contra nazis así como también con robots gigantes y demás enemigos algo extraños que le suman originalidad a este frenético first person shooter número 5 Borderlands 2 un juego que goza de un estilo muy característico tanto en su estética tipo cel shading como en el carisma y la personalidad que le dan a cada uno de sus personajes este juego es una mezcla perfecta de un juego de disparos con un juego de rol donde subir de nivel y potenciar habilidades será fundamental para avanzar en la aventura ya que nos saldrán ciertos enemigos y jefes que no nos van a poner las cosas para nada fáciles lo cual hace mucho más recomendable jugar a Borderlands 2 en modo cooperativo número 4 Left 4 Dead combatir contra hordas y hordas de zombies nunca fue tan divertido este juego cambió la fórmula clásica de hacer los zombies lentos y aterradores para ofrecernos una experiencia mucho más frenética directa y a mi parecer mucho más entretenida Número 3 Call of Duty Black Ops cuando Call of Duty comenzaba a aparecer una franquicia que no tenía nada nuevo que ofrecer llega Treyarch y se saca de la manga Black Ops un título brillante con excelente multijugador y una de las mejores campañas de la saga muy poco más que añadir de este juego solo que sería genial conocer tu opinión si te gusta Call of Duty cual es tu juego favorito de la serie compártela en los comentarios número 2 Far Cry 3 muchos comentaron en el video de mejores juegos de mundo abierto que hacía falta este juego y tenían razón pero la verdad es que le tenía reservado un puesto en este top Far Cry 3 es sin duda mi juego favorito de la serie y es que es absolutamente adictivo e inmersivo con personajes memorables que se han convertido en los favoritos de muchos como historia genial que te mantendrá muchas horas jugándolo porque es que una vez comienzas no puedes dejar de jugarlo pero también su multijugador tanto online como offline ofrecen muchísima diversión un juego muy completo que debes jugar si te gustan los juegos de acción número 1 Halo 3 sin lugar a dudas el juego por el que muchos de nosotros queríamos una Xbox 360 y que superó completamente las expectativas ofreciéndonos una campaña con un ritmo progresivo hasta el punto de que llega a ser realmente épica y además su multijugador mejoró en gran medida lo visto en Halo 2 y que sigue siendo aún muy disfrutable un juego grandioso que sin lugar a dudas se merece el primer lugar en este top esto ha sido todo en este video espero te haya gustado y recuerda que este top está usado únicamente en mi opinión personal te invito y además sería un gran honor para mí que compartieras tu opinión en los comentarios con tus juegos favoritos de este género para esta gran consola también te recuerdo que en la descripción del video estará el link de la página de aportes donde hay juegos de Playstation 2 Xbox clásico películas y más cosas para descargar si el video te gustó te agradecería muchísimo que le des un buen like lo compartas comentes y si te gusta el contenido del canal te suscribas te saludo Andrés Villa que estés muy muy bien y hasta la próxima Chau Chau